El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los rieleros versus los tecos de dos laredos que corresponde al juego número 2 del 13 de julio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 y 30 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Aztec Life como también lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los tecos se encuentran en el tercer lugar con 44 victorias y 32 derrotas mientras que los rieleros se encuentran en la sexta posición con 39 victorias y 36 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.